A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. ¡Adiós! Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Este programa es Lo Justo. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban. Y bueno, este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esta noche tenemos tres temas bastante diferentes, pero de alguna u otra manera vinculados en el sentido en que son temas que reivindican derechos humanos. En primer lugar, estamos en contacto, vamos a ponernos en contacto ahorita con Vladimir Ruiz. Vladimir Ruiz es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Cajamarca. Y él, junto con otras siete personas, se encuentran en estos momentos en la iglesia de San Francisco, en Cajamarca, haciendo una huelga de hambre. La huelga de hambre la comenzaron ya hace dos días, a las tres de la tarde. Y bueno, vamos a conversar con él para preguntarle por qué esta medida de fuerza. En segundo lugar, vamos a entrevistar a Paulina Lusa y a Pemina Gamboa, del histórico Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, para que nos hablen sobre la ratificación del convenio 189 de la OIT y en qué sentido esta ratificación podría mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar en nuestro país. Y por último, vamos a tener, esperamos, un encuentro con los miembros del Sindicato Minero Metalúrgico de la empresa Minera Cerro SAC, de la Cerro de Pasco. Y bueno, ellos se encuentran hace varios días, cerca de 40 días, en una huelga debido precisamente a un reclamo por derechos laborales. Entonces, bueno, en estos momentos espero que nos pongamos en contacto con Vladimir Ruiz. Y vamos a un corte y regresamos. La revista Poder Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo de Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que todo era verdad, a ti que te creíste que todo era verdad, Bueno, entonces nos encontramos en directo con Blaymir Ruiz, quien se encuentra en estos momentos haciendo una huelga de hambre en la iglesia de San Francisco, en el patio de la iglesia de San Francisco, en Cajamarca. Blaymir, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto dirigirme a toda la audiencia que sigue en todo momento, a los procesos importantes que se vienen transitando en Cajamarca. Blaymir, una pregunta de arranque e inicio. Dime, ¿por qué ustedes han decidido, digamos, esta medida de fuerza mayor que el paro regional, esta medida de fuerza que es la huelga de hambre? ¿Y con quiénes estás participando de esa huelga de hambre? Bueno, si bien el 31 de mayo venimos en una huelga a nivel de la región, en Cajamarca, precisamente por ser escuchados de una u otra manera para que este proyecto minero se declare inviable, ¿no? Nosotros habíamos acordado quizás con, siendo, tomando la responsabilidad de las previsiones del caso y asumiendo también las consecuencias dentro de esto. El día lunes al promedial, el mediodía, habíamos anunciado nosotros una huelga de hambre y que nosotros también hacíamos el llamado a otras organizaciones que de buena manera se han plegado dentro de esto y lo estamos sacando adelante. Nosotros habíamos... ¿Con quiénes más te encuentras? A raíz de que no se escucha, no se tratan de escuchar al pueblo cajamarquino en su pedido de que se declare inviable este proyecto que afectaría a nuestra región en Cajamarca. Vladimir, ¿con quiénes más estás haciendo la huelga de hambre? Sé que hay un profesor también. ¿Quiénes más participan de esta huelga de hambre? En este momento estamos 8 personas, 3 compañeros de la universidad, 3 docentes del SUTEP y 3 compañeros de las rondas campesinas que de una u otra manera han tenido bien plegarse a esta medida. Nosotros creemos... Todos nos han dicho que es riesgosa, nosotros hemos sabido dentro de eso, pues. Pero de una u otra manera hay que tomar ese riesgo para crear conciencia dentro de nuestra región, dentro de nuestro país. Y también, obviamente, el pedido central que sea escuchado quizás a Cajamarca, que se nos ha tirado de una serie de cosas... Blaymir, Blaymir, Blaymir. Quería preguntarte, Blaymir, ¿qué opinas de la carta que ha enviado Gregorio Santos junto con otros alcaldes para solicitarle al gobierno de Ollantumala que los escuche? ¿Ustedes están a favor o están en contra? Nosotros, particularmente, estamos a favor de ese punto de vista porque en esa carta se le pide una audiencia dentro de este conflicto porque la empresa minera o el gobierno central ha tenido reuniones a escuchar a la Neumon, a escuchar a la Confía. Y lo que se mira es a escuchar al pueblo de Cajamarca y sus reclamos, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con esa carta porque en principio lo fundamental que se pide ahí es una audiencia para nosotros explicar al gobierno que por qué es que estamos en contra de este proyecto minero, ¿no? Una pregunta, Blaymir. Mira, desde acá, desde Lima, a veces no se entiende muy bien, no se comprende por qué, digamos, la posición de los ronderos, la posición de los estudiantes, la posición del SUTEP, etc., en Cajamarca, es simplemente que conga no va. ¿Nos puedes explicar cuál es la percepción que se tiene de toda la situación? Nosotros que estamos acá en la región lo vivimos, lo hemos vivido ya 20 años de minería, venimos luchando. Por ejemplo, yo recuerdo cuando desde Bambamarca incluso veníamos en una lucha contra esta empresa Neumon, ya viene resistiendo 20 años en realidad la región de Cajamarca contra estas intenciones, porque quizás en otras regiones no lo perciben por la lejanía misma, pero nosotros lo vemos, las cabeceras de cuenca, los colecciones acuijas, nosotros necesitamos tanto para el consumo humano de helado, como para la agricultura y todas las actividades que necesitan, este líquido elemento, nosotros lo vemos, lo palpamos, que es cómo maltratan al ecosistema, cómo desperdician el agua, las empresas mineras, incluso estas aguas son las vertientes que abastecen a toda la parte costera del país, quizás por la misma lejanía, no perciben eso, pero nosotros sí la percibimos acá, la contaminación con cianuro, el agua está en realidad muy contaminada, no ha tenido una responsabilidad social, ambiental, económica, esta empresa ya se tiene un ejemplo, y bueno, mencionan que habría desarrollo, pero estas actividades no han traído desarrollo a nuestra región, recordemos que antes, que éramos la vivenera, éramos la cuarta región más pobre y ahora somos la segunda región, no existe un desarrollo, un progreso dentro de esta actividad, Vladimir, ¿cuál es tu facultad? ¿en qué facultad estás en la universidad? Ingeniería Civil. Ya, ¿y en qué ciclo estás? En séptimo ciclo. Dime, Vladimir, y junto contigo, ¿cuántos otros estudiantes, en estos momentos cuántas personas se encuentran ahí en San Francisco? ¿Cuántas personas están pernoctando ahí? Ocho personas, como le decía inicialmente, tres compañeros de la universidad. No, me refiero en general, no solamente los que hacen huelga de hambre, sino en general, o sea, yo estaba el lunes en Cajamarca, y bueno, fui en la tarde y vi que estaba la olla común, y la olla común está funcionando todo el tiempo, me comentaban que más o menos habían entre, más o menos dos mil personas, por eso te quería preguntar, hoy día miércoles, ¿cuántas personas calculas tú que han habido, que se han movilizado? Ahora, nosotros estamos en huelga de hambre, no podemos salir quizás a las inmediaciones, pero lo que nos comentaban es que desde el día de ayer, desde el momento en que nosotros nos declaramos en huelga de hambre, seguía consistenciando mucho más la población, todas las organizaciones habían salido, existen muchos compañeros del campo, de la ciudad que han salido y nos mencionaban que era multitudinaria, la concentración en toda la parte de la ciudad de Cajamarca, ¿no? Mira, Vladimir, una consulta, bueno, y para ir terminando, yo quería preguntarte hasta, digamos, el tema de una huelga de hambre es muy delicado, ahorita estamos en el tercer día y todavía supongo que ya estás sintiendo los efectos, pero, digamos, no es sostenible, incluso una huelga de hambre como la están haciendo ustedes, no es sostenible durante mucho tiempo, y yo quería preguntarte hasta dónde piensas llevar tú esta huelga de hambre? Nosotros hemos estado convencidos de esta medida y las consecuencias dentro de esto, yo creo desde nuestra posición de los estudiantes vamos a estar hasta que las fuerzas en realidad se nos agoten, porque estamos básicamente convencidos de esta, de que nuestra lucha es justa, nosotros lo hemos dicho en todo momento desde la universidad, Cajamarca, el país está en un momento histórico importantísimo, en el centro de debate está un nuevo modelo de desarrollo para el país, ya no el extractivista que ha venido a regir hasta ahora, y obviamente dentro de esto la lucha por la constitución, estamos muy avergonzados y yo creo que hablo por cualquier ciudadano común que entiende estos problemas del Perú, que en realidad luchamos por una nueva constitución también, nuestra constitución es harta, debe cambiar, y nosotros hemos asumido este compromiso y vamos a estar acá hasta que las fuerzas nos nos agoten. Vladimir, y por último, ¿qué le dirías al presidente Ollantumala? Bueno, nosotros, incluso haciendo un poco de memoria en este tiempo que hemos tenido para recordar quizás algunos acontecimientos cuando nosotros iniciamos desde la juventud, movilizaciones que lo llamábamos anti-keiko, de una otra manera no éramos partidarios de Ollanta, pero hemos apoyado la candidatura no por quizás su persona, no por él mismo, sino porque creíamos en la gran transformación, en esa gran consigna que quizás nos aunaba a todo un pueblo dentro de una esperanza, ¿no? Pero vemos que en realidad él nos ha traicionado, nos ha decepcionado. No esperamos que cambie, porque sinceramente ya ha tomado una posición, pero nosotros rechazamos esa actitud, pero de todas maneras estamos pidiendo y creemos que debe declarar este proyecto inviable por el bien de Cajamarca, por el bien del Perú, por el bien de la defensa de nuestros recursos naturales, ¿no? Y de una vez que cambie a ese señor Valdés, que está manchado con sangre, con sangre de nuestros hermanos peruanos, él no tiene ninguna moral para salir a seguir declarando que este proyecto debe darse sí o sí, porque no tiene ninguna moral dentro de lo suaccionar que lo ha venido regiendo hasta ahora, ¿no? Él está manchado con sangre. Y de una vez queremos que se le cambie a esa persona que tanto malo está haciendo al país y el gobierno debe declarar este proyecto inviable, ¿no? Bueno, gracias, Leymir, por este enlace. Bueno, esperamos que esto se solucione lo más rápido posible y, bueno, y por supuesto que ustedes puedan levantar la huelga de hambre cuando se presente ya una solución a la situación. Bueno, entonces esto ha sido la entrevista con Leymir Ruiz, presidente de la Federación de Estudiantes de Cajamarca. Él está junto con otras siete personas haciendo una huelga de hambre en la Iglesia de San Francisco. Y, bueno, nosotros esperamos verdaderamente que ya Gregorio Santos y los alcaldes de diferentes municipalidades han enviado una carta, el gobierno ha dicho que mañana va a contestar. Vamos a ver exactamente qué es lo que va a suceder. Mientras tanto, vamos a un corte y regresamos con las trabajadoras del hogar del sindicato, del histórico sindicato de trabajadoras del hogar del Perú. ¡A ti que te creíste el cuento! ¡A ti que te creíste que toda la verdad! ¡A ti que te creíste el cuento! ¡A ti que te creíste que toda la verdad! ¡A ti que te creíste que toda la verdad! Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 advisory. La comunidad trabajadora de hogar que trabaja 30 años en una casa determinada, para una familia determinada, los hijos se van, estos se van, la mamá se muere, se queda del papá, por decirle. Y después, ¿qué va a suceder con esa mujer que ha trabajado ahí 30 años y de pronto tiene algunas enfermedades o de pronto que pueda tener, no sé, algún algún impedimento para seguir trabajando? ¿Qué sucede? Y es con discapacidad, ¿no? Discapacidad por edad. En este caso, ¿no? Obviamente hay despido. Nosotros lo que estamos justamente replanteando estos días es incorporar en la agenda del Sintra Hogar lo que es la incorporación en las políticas de la pensión 65, las trabajadoras del hogar, lo que usted ha dicho, ¿no? Y haces antes que nadie la va a emplear y que no tiene ni salud ni jubilación. Y que esto esté dentro de lo que es la política de la pensión 65, que son una gran cantidad de mujeres trabajadoras del hogar que no han gozado. Eso no quiere decir que las trabajadoras no tengan su seguro, ¿no? PEMIN está asegurada, está ahí, está gozando y tiene tratamiento gracias a su seguro y es trabajadora del hogar por muchos años, ¿no? Por ejemplo, incluso una vez yo hice una entrevista, ¿verdad?, en la casa de Panchita y Sofía Mauricio me comentó y me dijo, mire, hay incluso trabajadoras del hogar que, o sea, se produce una relación tan extraña también con la patrona que me contaba ella que había trabajadoras del hogar que trabajaba para una patrona durante muchos años y que en un momento determinado, cuando la patrona ya no les podía pagar, estas trabajadoras del hogar trabajaban en otro lugar y después se iban donde esta señora, por ejemplo, y trabajaban gratis o incluso les llevaban dinero. A veces son situaciones, claro, seguramente en menor caso de situación, ¿no? Usualmente las empleadas del hogar no retornan en el lugar donde han trabajado, generalmente buscan en otro lugar donde trabajar, pero si esto pasara, son casos así aislados, que si hay exageración seguramente porque se ha trabajado el hogar no tiene la autoestima o porque no tiene familia, ha pensado que es la familia y entonces tiene como cierta forma de la pertenencia, ¿no? Y creo que eso hay que trabajar, en eso los derechos hay que trabajar todavía, ¿no? Y otro punto que también, o sea, que está al otro extremo es, bueno, las trabajadoras del hogar, ancianas que digamos que no son reconocidas, pero en el otro extremo están las trabajadoras del hogar niñitas. Le voy a enseñar una foto, ¿no? ¿Cómo no? Esta foto, a ver, le enseño acá, la tomó un fotógrafo que hizo un reportaje conmigo sobre trabajadoras del hogar en el Cusco y esta niña se llama Briseida, tiene seis años y la señora que estaba al costado no era su mamá ni su abuela, sino su patrona. Y aquí les enseño. Una criatura. ¿Se dan cuenta de esa criatura? Esa criatura. Muchas. Es una niña, una niñita. Así es. Entonces, digamos, lo que yo le preguntaba, bueno, Briseida era quechablante, yo solamente le pude preguntar su nombre y ella monolingüe, ¿no? O sea, del campo, y yo le preguntaba a la señora y le decía, pero señora, ¿qué puede hacer una niña de seis años? Ay, me dice, no sabe todo lo que hace. Así es. Lava, la lava, no sé cuántos, en el balde, limpia las papas, limpia el arroz, me hace tal cosa, me hace lo otro. Juega con los niños. Y yo le decía, ¿y está yendo al colegio? No, todavía no, porque tiene que adaptarse. Así es. Entonces, claro, el problema es que se demoran 16 años en adaptarse, ¿no? Así es. Yo también he trabajado desde muy niña, así que yo también he trabajado desde muy niña, será los cuatro años, cinco años, cuidando a otro bebé. Y creo que esta es una situación que en realidad es la pobreza de las trabajadoras del hogar. El tema de Cajamarca, de alguna manera, tenemos que pronunciarnos, es otra foto. Ah, sí. Sí, esa foto es de un niño trabajador del hogar. Así es. ¿Cómo es posible que una zona tan, digamos, de minera que es, que tiene tanta riqueza, haya tanta pobreza y tanta migración? Ah, bueno, la de Cajamarca es una cosa también de la vida. Esta es no solamente una opinión que, por lo que mismo que es un contexto político, pero de esos lugares justamente vienen las y los hijos del campesinado a trabajar en las ciudades en busca de mejora. Entonces, es una situación que no es un asunto solamente de demanda de beneficios sociales, laborales, también lo social. Y lo social es que queremos las mejores condiciones de nuestros lugares de origen. Ayoté, mira, justo, no, 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 pero esta niña, a diferencia de las niñas anteriores, fíjense en esta fotografía, esta fotografía es de la, la señora que está ahí, la secretaria del sindicato de trabajadoras del Cusco, y la niña que está acostada es su hija. Yo le pregunté, señora, ¿y usted cuánto gana? Y ella me dijo que ganaba 250 soles. Sí, en provincia. Y yo le dije, pero usted es la secretaria del sindicato, ¿cómo? O sea, bueno, no le dije cómo puede, pero, digamos, usted siendo la secretaria del sindicato, ¿usted gana 250 soles, señora? Yo, ¿por qué no pide eso? Es lo mínimo. Y ¿sabe qué me dijo? ¿sabe por qué? Porque yo vivo con mi niña, y mi niña no hace absolutamente nada, solamente va al colegio y hace lo que tiene que hacer una niña. Entonces, yo prefiero estar en la casa de estas personas, que no me pueden pagar tanto. Me quedo con ellas, porque mi hija es, 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 no, no trabaja, porque mi hija no es obligada a trabajar, porque mi hija simplemente va al colegio, juega, y no tiene que hacer nada, excepto eso. Claro, pero entonces le paga la comida, lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que estaba diciendo. Claro, que sea que la alimentación es gratuita, que no la, pero la está pagando con su salario, ¿no? Claro, y de alguna manera la trabajadora, dirigenta, ¿no es cierto?, con una carga familiar está pagando lo que es el servicio de su trabajo, de la niña, el gasto. Con un salario que no es el mínimo está pagando, ¿no? Y creo que no deberíamos... Ah, claro, pero la niña vivía en la casa. Claro, por eso. O sea, que recibía, digamos, la alimentación de la casa. Entonces, digamos que podría haber ahí una negociación, pero igual, bueno, me parecía bastante injusto. ¿En las provincias cuánto están ganando? 150. 180. En Cajamarca, por todos los lugares donde hemos viajado, haciendo el trabajo de la difusión de los derechos. Primero, que las autoridades no conocen las normas legales. No hay ningún plan de acción en relación al tema de la prevención o sanción o vigilancia. No hay absolutamente nada en las provincias. Algo hay en los lugares donde las trabajadoras de los hogares están organizadas. Y entonces creo, en realidad, si bien es cierto, son algo de treinta y tantos años del movimiento de empleo al hogar, hemos avanzado en la 27.986 con la ley. Falta todavía la difusión, falta el compromiso del Estado peruano. Realmente que sean como políticas de Estado para menorar la pobreza, para levantar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Se necesita que hayan políticas inclusivas con el nuevo ministerio, con la nueva ministra, para este sector, porque mayoritariamente son niñas. Usted lo ha visto. Son niñas. Es la problemática de la mujer, niña, adolescente, joven, adulta y mayor. Así es. Creo que en realidad hay una responsabilidad. El sindicato no solo es que está viendo el tema de la reivindicación laboral, también el tema de lo que es la demanda social, viviendas para el desempleo del hogar. Porque no hay una política de vivienda para que las trabajadoras puedan trabajar cama afuera, para que esta señora pueda no estar amenorando su salario y pueda tener un salario acorde al que es el sueldo mínimo. Son 750 el salario. Claro, están ganando 300, 400 niñas que están llegando al interior del país. Y otro tema que también se ha visto y me han comentado desde Sicuani, por ejemplo, incluso Espinar, es que a veces se ponen avisos de los clásicos avisos de que se necesita muchacha o se necesita empleada, sin documentos. Y finalmente hay personas que, bueno, no necesariamente todas están documentadas, ni han sacado su DNI, incluso pueden ser menores de edad, van a estos avisos y en verdad estos avisos lo que está escondido detrás es trata de personas. Y las llevan a UEP, tú y a Madre de Dios, a la rinconada. Y bueno, precisamente en esas situaciones, son situaciones en las que se exponen, por supuesto, estas niñas y, bueno, de qué manera el gobierno podría controlar esto. Con esa preguntita nos vamos a un corte y regresamos. Cómo no, cómo no. Con su respuesta. Muchas gracias. Mónica Sánchez y estás viendo La Mola TV. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con un análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Regresamos a lo justo con Pemina Gamboa y Paulina Luza, del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú. Y la pregunta que les había propuesto es qué debería de hacer el Estado en general, el gobierno central, los gobiernos regionales, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, para controlar estos avisos que se ponen en ciudades como Siguani o como Puno, como Juliaca, buscando trabajadoras en el hogar sin documentos y finalmente se las lleva a lugares como La Rinconada, Huepetue, y donde hay muchísima minería informal y finalmente terminan en prostíbulo. Sería el Estado que ratifique el convenio 189, porque ahí están todas las normalidades para las niñas trabajadoras del hogar. Son leyes que le va a proteger, le va a proteger al ratificar el convenio 189 a las niñas menores. ¿Pero se permite? Sí. Están dentro del convenio, sí, están las niñas trabajadoras que se han tratado. Pero a partir de los 14 años. Claro, 14 años, sí, pero deben estar gozando de los mismos derechos que una trabajadora del hogar adulta, con la diferencia que son menos horas, ¿no? ¿De trabajo? De trabajo, ¿no? De acuerdo a la edad también y el nivel de trabajo que realizan, ¿no? Ahora, el tema de la trata realmente es un tema que es mayor, mayor, digamos, mayor despliegue a través de la oficina especializada de NINCRE, ¿no? Sí, 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 están trabajando eso, pero... Pero todavía es poco, es débil, y creo que el sindicato podría jugar un rol muy importante, ya en Lima se ha hecho, es que el sindicato detecta a nivel de las provincias, ¿no? Articulada con esta oficina especializada para justamente detener el tráfico de las niñas, adolescentes y también jóvenes trabajadoras del hogar. Las agencias de empleo son el puente, el puente que supuestamente las emplea para lo que es ser trabajadoras del hogar, que también lo hacen en peores condiciones laborales y salariales y de calidad de vida, pero también es para el otro puente, que es la prostitución, así es. Las agencias de empleo no están fiscalizadas por el ente rector, que es el Ministerio de Trabajo, y creo que sí deberían haber lo que habíamos hecho ya en el MINDES, ¿no? En el MINDES, en aquella, la que extrañamos, en la que por lo menos ya habían otros sectoriales, estaba el Ministerio de Interior, de Justicia, de Salud. ¿Y quién estaba en esa época, en el MINDES? Bueno, antes de Aida García, ya se había hecho en la época de Alejandro Toledo, se había instalado ya una mesa en donde el Sintravar también tenía su participación, donde justamente ya se habían hecho un plan, ya había un plan de cómo justamente iban a trabajar las instituciones correspondientes para enfrentar esta situación. ¿Y un monitoreo de las agencias de empleo? Claro, es que el Ministerio de Trabajo, muy poco personal tiende para hacer lo que es una inspección. Hay más agencias fantasmas, digamos, no oficiales, informales, que las formales, y esas son las que vulneran todos los derechos, porque no hay forma. Hay otras agencias que cobran por adelantado para buscarte el trabajo, y eso se abunda más cerca de Lima. Pero donde están las agencias, esas son las más peligrosas todavía. ¿Las de Lima? Las que están por cerca de Lima, ¿no? Y lo que están por la Avenida Brasil, son las más peligrosas. Pero donde hay más o menos, por Surco, por donde está Surco, o el óvalo de Higuereta, ¿no? Ahí hay más agencias de empleo, prácticamente para empleos del hogar, mientras que las otras son mixtas. ¿Y esas son, o sea, esas sí son oficiales? No necesariamente. Hay dos, tres agencias, y el resto son clandestinos. Es ahí donde retienen los DNIs de las trabajadoras. De acuerdo también a lo que ganas, te van a cobrar 30, 20, 50, 100 por devolución de DNI, ¿no? En la cual el sindicato ha tenido participación directa para la devolución de los DNIs, porque las trabajadoras identifican al Sintra Hogar. Y entonces sí han hecho esos operativos. ¿Y cómo, digamos, podrían, cómo funcionan ustedes? O sea, el Sintra Hogar, o sea, digamos, la afiliación y todo lo que han conseguido hasta ahora, ¿cómo es que están funcionando? ¿Y cómo, digamos, pueden, las trabajadoras del hogar de diferentes zonas pueden enterarse y venir, y, no sé, recibir apoyo de ustedes, orientación? Sí, hay abogados, ¿no? Hay dos abogadas. Hay una, el servicio para las afiliadas es el abogado y también el apoyo psicológico, que es muy importante. Para afiliarse, o sea, ser trabajadoras del hogar, llevar su fotografía y pagar mensualmente tres nuevos soles. Entonces, tienen derecho al apoyo legal gratuito, hasta judicial, ¿no? Porque hay que ir judicial cuando ya no hay conciliación, es decir, cuando el empleado se resiste al pago, ¿no? Y se acompaña todo el proceso. O sea, que hay las secretarías que son de defensa y de salud. Ellas están asumiendo eso con las abogadas. Y, bueno, y ahí todo lo que es la parte del fortalecimiento y empoderamiento de sus derechos, que es otra parte formativa, ¿no? Y otra cosa que también no sé, o sea, si es importante, por supuesto, el tema de derechos y de formación. Y no sé si ustedes tienen convenio con algunas otras instituciones para educación. Para lo que es la educación, bueno, se promociona que las trabajadoras trabajen, estudien. Y hay una enorme resistencia para que estudien. Enorme, enorme. Si de 10 empleadoras, seguramente va a haber una que dice, bueno, que estudie tres veces a la semana. Y yo quisiera preguntarle, Pemina, así, en términos así generales, ¿dónde piensa usted que se maltrata de peor manera a una trabajadora del hogar? ¿En los sectores altos o en los sectores medios bajos? Mayormente son los asentamientos humanos. Ya, ya. También hay. Digamos, en los sectores medios bajos que tienen trabajadoras del hogar, ¿ahí es donde el trato es peor? Sí, es peor en el trato. ¿Por qué? En el cercado de Lima. Por lo que son menores de edad y no saben defender si no conocen sus derechos, ¿no? Y a veces también son violados por los mismos empleadores. Como que tenemos casos también, niñas de 3, 14 años, los empleadores les embarazan a la fuerza, les abusan, les embarazan, les dejan a las niñas, ¿no? Bueno, eso es bastante usual, ¿no? Eso es... Por historia. Por historia se conoce. Y no solamente eso, eso ya forma parte de la literatura peruana, inclusive, ¿no? O sea, esta idea de la iniciación del varón de la casa con la trabajadora del hogar, ¿no? Eso es algo tan duro y... De alguna manera, la clase media empobrecida, maestro, enfermera técnica o secretaria, ¿no? Digamos, un nivel de un ingreso que tenga 2,500 mensual o 3,000. Su relación salarial con la trabajadora es obviamente bajo, pero de alguna manera le permite estudiar. En donde no permiten estudiar, son la clase alta, media, acomodada, San Isidro, San Borja, Chacarilla, La Molina, por Musa, por todos sus lugares, no quiere que estudien las trabajadoras. Entonces, los domingos las trabajadoras van a los programas que hoy en día le llaman la SEBA. Ya. El programa que es prácticamente alfabetizador. Ya. Y estos son los programas que cubren, ¿no es cierto?, el hambre del conocimiento de las trabajadoras que de alguna manera palean su necesidad de leer y escribir, sumar, restar. Y en estos centros también hay lo que es la implementación de los cursos de computación, otras manualidades en el que de alguna manera la trabajadora pasa en ese centro educativo casi todo el día, hasta las 3 de la tarde, desde las 7 de la mañana. Entonces, el Estado tiene un ahorro enorme en la educación de la trabajadora del hogar. Si Velasco Alvarado se levantase, yo pienso que él se estaría muy escandalizado, fue el primer presidente en el Perú, abullado por muchas opiniones expertos, que fue el peor presidente. Nosotros decimos que lo reivindicamos a este presidente, a pesar de todas las críticas que puede tener. Fue el único que liberó a nuestros padres de la esclavitud de los grandes gamonales. Fue el único presidente que dio un decreto supremo de la RT-70 para emplear el hogar y dijo el Seguro Social para las trabajadoras del hogar. Se recuerda que en aquella época los empleadores pagaban más lo que era la jubilación, el 9%, la salud del 9% y la trabajadora del 3%, 3%. Oye, todo esto con Fujimori es el 9% y el 13%. Yo justo tengo aquí algunas cifras que quería comentar y compartir. En investigación. Sí. Claro. En el Cusco hay 10.149 trabajadoras del hogar, que comprenden edades de 6 y 80 años. Increíble. La mayoría son mujeres, 7.299, pero hay un porcentaje bastante considerable de varones, que es el 28% en comparación con Lima, que es el 6%. Niños, jóvenes. Sí, niños, jóvenes. Así es. En el mercado, sobre todo. En el departamento de Cusco hay censados 215 de 6 a 8 años, en Lima 218, y el grueso de los mismos, 2.380, se encuentran entre los 13 a 17 años. En Lima se encuentran, o sea, el grueso, digamos, de los trabajadores del hogar, se encuentran en la edad de 20 años, 5.329. La mayoría de trabajadores del hogar del Cusco tienen secundaria incompleta, pero un porcentaje muy alto, el 20%, no tienen ningún nivel de educación. El 63% no asisten a ningún tipo de escuela. Los niños del campo son llevados a rastras por sus padres, el 20% a la ciudad para trabajar. Empiezan a hacerlo porque creen que tendrán acceso más fácil a la educación o porque necesitan ganar dinero inmediato, ¿no? Pero también hay un porcentaje considerable, que es el 12%, que lo hacen también para librarse de la violencia familiar. Que es en menor cantidad. Es el 12%. Pero estas cifras de estudios... Son del INEI, son del Instituto Nacional de Estadística. Estos estudios ayudan para que los congresistas, los legisladores, los ministros de diferentes carteras ministeriales, incluyan como políticas para justamente disminuir. La brecha de la pobreza es el reflejo en empleados del hogar. Es de sus padres, el campesinado, un abandono sin propuesta de desarrollo. Claro, hay una propuesta de desarrollo para los grandes, las grandes corporaciones, que no necesariamente sean peruanas. Y esto realmente, pues, parece ser que estamos casi como destinados para que se reproduzca por cadena la pobreza. Y no podemos salir de un desarrollo cuando hemos sido la primera civilización en la historia, que usted la conoce mejor que todas, tal vez, nosotras. Pero eso es lo que hay que revalorar. Que si tenemos una moral alta, si estamos luchando por los derechos, es porque estamos convencidas de que tenemos derechos que seguir conquistando espacios como estos espacios. Y, bueno, yo quería, para terminar, que me comenten específicamente lo del tema del convenio. Por la ratificación del convenio 189 de la OIT. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué se está pidiendo que se ratifique este convenio? Que fue firmado hace poco, ¿no? Hace un año. Hace un año se ha cumplido el 16 de junio. Un año se ha cumplido. ¿Qué podemos decir eso, Pemina? Bueno, que el gobierno, que el presidente Orianto Humala cumpla su compromiso de la ratificación del convenio. ¿Pero para qué sirve la ratificación del convenio? Sirve para tener ocho horas de trabajo, para tener un contrato de seguimiento, para tener seguro social. Sí, es sumamente importante el contrato. El contrato es lo que no existe en este sector. Ya, ya. No hay contrato. Todo es verbal, ¿no? Si vas a limpiar, me vas a hacer esto. Pero, bueno, claro. A ver, un contrato también puede ser verbal, digamos. O sea, si usted graba un convenio. Sí, pero para el tema judicial tienes que tener el por escrito y tienes que tener tus tres testigos y también el tema salarial, ¿no? Si no, el juez no va a hacerlo. Así es. Y en los testigos es clave, pero si tienes tu contrato es lo mejor. Entonces, el convenio es el contrato, las ocho horas de trabajo, el derecho a la educación, ¿no? Tenemos el derecho a la salud, ¿no? Fundamentalmente creo que estos cinco elementos más importantes, está el tema de todo, el tema del trabajo de la mujer, la valoración, el aporte de la economía. Bueno, muy bien. No solo va a ser favorable para este sector de empleadas del hogar, sino también el trabajo informal. Y las empleadas del hogar, lamentablemente estamos en la PEA, ¿no? En las grandes cifras económicas en el trabajo informal. Y eso es lo que justamente hay que luchar a través de este convenio. Su ratificación va a permitir visibilizar que somos trabajadoras, no somos ahijadas, no somos esclavas. Entonces, ese es el tema de fondo, que sería realmente un logro grande para el Estado peruano. Ya Uruguay nos ha dado el ejemplo, el primero de mayo, un homenaje por el Día del Trabajador. Justamente ahorita se va a realizar en Costa Rica un seminario internacional para incidir en el Estado costarricense. Estamos también haciendo, nosotros tenemos red a nivel internacional, que es parte de la Confederación Latinoamericana y Caribe de Emplear el Hogar. Estamos que el Estado de Bolivia, exigiendo justamente al Estado de Bolivia, que también ratifique igual al presidente Rafael Correa. Se está exigiendo a estos gobiernos, que en el caso de Argentina igual se está exigiendo a la organización sindical. ¿Qué relación tienen con Bolivia? Porque en Bolivia precisamente una trabajadora del hogar llegó a ser ministra de Estado. Claro, la compañera que fue exministra fue la presidenta de la Colatraol en el 2005. Entonces, es uno de los puntos bastante... Novedoso, pero muy poco tiempo. Tampoco la dejaron ejercer su... Hoy día es abogada, ¿no? Ahora está haciendo otro estudio. Nos alegramos. Bolivia ha avanzado más que Perú en términos de organización. Ahí hay una federación. En Perú, por todos los procesos que ha habido en la historia, pues estamos felizmente ahora centralizados en un sindicato. Hay otros sindicatos. ¿Y se puede convertir en una federación? O sea, ¿por qué es difícil un sindicato de trabajadoras del hogar? En la medida en que... O sea, un sindicato cuando es, por ejemplo, de trabajadores textiles, digamos, es como más fácil organizarse. En cambio, trabajadores del hogar... Es difícil, pero están en las regiones. ¿Por qué son individuales? Sí, pero están organizadas por el mismo rubro. Y están reconocidas ya en las regiones. Justamente ya están reconocidas en el registro, van a formar su federación. Bolivia nos ha dicho que sí. Brasil nos ha dicho que sí. Chile nos ha dicho que sí. Argentina está en camino. Y los otros países... O sea, terriblemente pena en los casos de México. Eso sí es el escándalo. Pero constitucionalmente las trabajadoras están impedidas a todo derecho, impedidas a organizarse. Por eso es sumamente importante la ratificación del convenio, porque a México le va a salvar... Del solo ratificarse este convenio, estas millones de trabajadoras del hogar van a tener el derecho a sus derechos como cualquier otro trabajador. Agradecemos a ustedes. Muchas gracias, Paulina y Pemina. Y bueno, espero que se ratifique el convenio, en efecto. Y bueno, como ustedes, hasta el próximo miércoles nos quedamos con las ganas de entrevistar a los compañeros del sindicato de Cerro de Pasco. Pero sin embargo, los vamos a dejar... O pueden ver en el blog de Lo Justo, un video que hemos hecho sobre el tema de los mineros de Cerro de Pasco que están en vuelo desde 40 días. Hasta el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.